Pago del arroz la semana pasada en 1,479 colones. El lunes les informa un nuevo precio en 1,765 colones, una diferencia de 286 colones. Precio en el mercado 1,495 colones consultado el mismo lunes. Esta fue la situación que cuestionó y que hizo público el elegidor suplente del Partido Unidad Social Cristiana, Carlos Zúñiga, quien trabaja además como director en un centro educativo y hacen las compras para la escuela por medio del programa de abastecimiento institucional del Consejo Nacional de Producción. Manifestó que este tipo de situaciones afectan sin duda a los centros educativos, pues la diferencia en precios es alta. Su consulta se dio durante la participación del presidente del CNP, Adolfo Ramírez, en la sesión municipal de este martes 28 de febrero. Me gustaría tocar uno que sí me causa mucha controversia, indignación, no sé cómo decirlo así. La semana pasada la Junta de Educación de la escuela que yo represento tramitó el pago del arroz que nosotros consumimos ahí, que es, voy a decir la marca, el arroz copariteño, en 1.479 colones el paquete. Ayer nos llegó una circular donde nos indica que hubo un error en esos precios y que el precio verdadero que va a ser comercializado por el CNP como arroz CNP, con un precio de 1.765 colones, que hay una diferencia como de 300 colones. Digo yo, bueno, ahí supuestamente estamos ajustándonos al precio actual, pero resulta que me meto en línea a ver el precio que hay en este momento en Pérez Celedón, del arroz en el mercado copariteño, 90%, grano entero, y tiene un precio de 1.495 colones. Entonces, veámoslo así, siento que el arroz que le vamos a comprar al CNP, que va a ser solamente un servicio que va a brindar el proveedor, estamos pagando 300 colones más como Junta de Educación y como institución. ¿A quién estamos beneficiando? Porque a las escuelas no las están beneficiando. Entonces, sería bueno que todo eso se tome en cuenta. Al respecto, el jerarca indicó que se dio un ajuste de manera tardía. Además, aclaró sobre la compra del arroz y el beneficio a los productores. Efectivamente, hubo un ajuste al cual lamentablemente se dio tardío y por ende, a la hora de hacer la solicitud, le salió un precio de 1.479 y posteriormente migró a 1.765. Quiero hacer la siguiente aclaración. La compra del arroz, como les indicaba en la presentación, se adquirió a un precio de 27.200 promedio que ronda el costo productivo. Actualmente, el precio importado ronda los 21.000 colones, más o menos. ¿Verdad? Normalmente, las industrias utilizaban anteriormente un precio mix y que con este, a la hora de llevarlo al anaquel, al supermercado, tuviera una caída en el precio. Sin embargo, si el CNP le quiere garantizar que a los productores se le paguen bien, tiene que llevar el precio de acuerdo a ese costo productivo. Y si hay un incremento en el costo productivo, por ende, va a existir esa condición en específico. ¿Qué buscamos? Buscamos, por eso le decía, tratar de tener áreas de comercialización mucho más eficientes para que el costo de la distribución de la logística sea más bajo. También el regidor hizo referencia a los atrasos que suceden en muchas ocasiones con los proveedores. Sobre ese pago que se le hace a los proveedores, porque sí nos hemos dado cuenta que hay atrasos de hasta tres, cuatro meses o más. Y se lo voy a comentar así, yo soy director de una escuela que es abastecida por el país en este momento. Nosotros, o por lo menos a nosotros nos piden que tramitemos quincenalmente, de acuerdo a la reunión de Junta de Educación, ese pago, se tramitan puntuales. Y se hace el trámite con la contadora, la contadora hace el trámite de pago, me imagino al CNP de forma puntual, como se hacía antes con los proveedores, pero al intermediario, como dicen, no le llega el pago. Creo que los más urgidos somos nosotros. O sea, el deber nuestro es que cada uno de los proveedores se le pague en tiempo. Y esa es nuestra obligación. Y bajo esa obligación, es entender que ese proceso de convicción, es hacer los ajustes a nivel institucional para que la recaudación se dé de forma efectiva. Cuando yo le mostraba datos, le daban datos de ventas. Pero cuando usted los acerca con recaudación, se preocupa uno más. Y a nivel de administración de la institución, a nivel de gestión, es necesario tener números verdes o números negros. Y eso es también, como les decía, nuestro deber es tener proveedores, tener productores que sean negocios prósperos. Y esa obligación de negocios prósperos significa uno de los principales factores es pago en tiempo. No solo a costo, análisis de costo productivo, sino es que se le pague en tiempo. Y ese es nuestro deber en este momento y es a lo que estamos enfocados. El presidente del CNP estuvo en la sesión municipal dando a conocer todos los detalles del programa de abastecimiento institucional y las intenciones de que más instituciones realicen las compras aquí.